Hola, ¿cómo estás? La verdad que es terrible ver cómo te pareces a tu papá. Eso me dicen mucho, mucho, todo el tiempo, de hecho, como la reacción de... ¡Eres idéntica! Sí, lo soy. Incluso a sus amigos muy cercanos siempre les causa como un poco de emoción verme, pero de la buena, pero también de tristeza, ¿no? Sí, a mí me resultó un poco emocionante verte así, de entrada. ¿Cómo era tu papá? Era muy amiguero, era una persona muy alegre, con su musa que era a veces la nostalgia, la melancolía, pero era alegre, era alguien que le gustaba compartir, sentarse en una mesa, cocinarle a sus amigos, sentarse con ellos, leerles, platicar de lo último que estaba escribiendo. Era una persona que amaba a su familia, que amaba a Cuba, que tenía una profunda admiración por su familia. Así era. ¿Amaba a Cuba? ¿Amaba a Cuba realmente? ¿Tú estabas como alejado un poco? Yo siempre digo que a mi papá nunca se le salió Cuba del alma, del cuerpo, ¿no? Uno lo puede ver reflejado en su literatura, siempre hay un guiño, siempre o sucede en La Habana, o sucede, ¿no? Claro, situaciones que todos conocemos, se vio obligado a salir y a exiliarse en México, pero no lo hizo, yo creo, al 100% seguro, digamos, de ello, ¿no? Sí seguro, más bien, no quería hacerlo realmente, si por él fuera, lo hubiera vivido en Cuba hasta el último de sus días. Eso no quita que haya amado a México profundamente, él era tan mexicano como cubano, ¿no? Él estaba muy orgulloso de haber hecho su carrera aquí como periodista, como escritor, él se consolidó en México. Y eso para él era importantísimo, lo hacía muy feliz. Y que sus lectores sean mexicanos, ¿no? Porque pasa que, como él decía mucho, que cuando uno es un exiliado, no... A ver, tus lectores son de tu país, ¿no? Es la gente que te entiende, que dice, ay, arroyo naranjo, claro, el que está pasando, no sé qué, por 10 de octubre. O sea, ¿no? Uno se ve reflejado, tal vez, mexicano que lee no se ubica muy bien, ¿no? Pero al final lo hicieron suyo y lo querían mucho también, lo quieren mucho, no lo dejan, no lo olvidan. Eres hija del Liceo Alberto y eres nieta del Liceo Diego. Sí, sí. Dos personalidades muy fuertes de la literatura en tu herencia, ¿cómo es eso? Bueno, es un peso, es un peso en el buen sentido de la palabra, ¿no? Llevar, más ahora que los dos no están, porque uno se vuelve un poco embajadora, un poco la voz, su voz, ¿no? Y es muy fuerte, también es un honor, es un honor ser su nieta y ser su hija. A mí, digo, me ha traído cosas maravillosas, cosas que no esperaba, ¿no? En esta vida. Y yo no me dedico a escribir realmente, ¿no? Pero, digo, siempre es como, y tú escribes, es la pregunta obligada. Y no, no lo hago, pero creo que un poco por eso, ¿no? Es difícil, es muy difícil tener esa lupa, si lo podemos decir así, encima de uno. Y es un honor, de verdad a mí me ha traído cosas maravillosas. Los he ido descubriendo también, según voy creciendo, ¿no? Porque, claro, yo veo al abuelo, para mí no era el poeta, ¿no? O no era Eliseo Alberto, el escritor, no, era mi papá, era mi abuelo. Y según voy ganando años, voy descubriéndolos, ¿no? Voy descubriendo lo importante que era para mucha gente su literatura, lo importante que es Eliseo Diego para la cultura cubana en general, ¿no? El grupo orígenes, digamos, no solo Eliseo. Pero ir descubriendo eso año con año es maravilloso. No dejan de sorprender, nunca. En la novela de mi padre está tu abuelo, está tu abuela, está cuando eran novios, está tu papá, está toda esa vida cubana, digamos, también, ¿no? Sí, claro, yo digo que, bueno, como bien lo comenta la novela, esta novela la empezó mi abuelo, que yo creo que más bien eran, ¿no? Era como un... ¿Diarío, tal vez? No sé cómo llamarlo, yo creo que era como un ejercicio, ¿no? Que mi abuelo dijo, bueno, a ver, voy a probar otro género literario, ¿no? No le resultó porque él era poeta, como a mi papá no le resultó la poesía, ¿no? Pero él la comenzó, la encuentra, mi tía Fefe, cuando fallece, se la da a mi papá y yo creo que a raíz de que a mi papá le detectan su enfermedad, le dan un diagnóstico, es que él se sienta a escribir esta novela. Yo siento que era una deuda pendiente que él tenía y ahora heredada por mí, ¿no? Mi papá siempre decía que yo iba a terminar esa novela, entonces soy sincera, no me dio el corazón, yo le puse el punto y la publiqué, ¿no? Creo que... Y era una deuda mía, mi papá con mi papá, era una deuda con mi abuelo, era una deuda heredada, ¿no? Creo que mi papá al escribir esta novela curó mucho, siento una ternura distinta, se ve Cuba reflejada, pero desde la memoria, desde el corazón, ¿no? No vemos esta amargura, tal vez, no me gusta usar la palabra rencor porque me parece como muy fuerte una persona que lleva rencor dentro, no creo que mi papá tenía rencor, pero creo que era una deuda que él tenía, rendirle homenaje a su padre, como bien mencionas a mi abuela, que la verdad era el pilar de Eliseo Diego como poeta, ¿no? Y lo dice, Eliseo se hizo poeta gracias a Bella, entonces me parece a sus hermanos, a Cintio, a Fina, hay mucha gente, ¿no? Que mi papá quería rendirle homenaje para estar en paz con él, ¿no? Para sentirse él bien, reconciliarse también tal vez con este niño interior, con el Alberto niño, ¿no? Que vivía dentro de él, que nunca se nos va ese niñito que tenemos, un poco apapacharlo, y se lo debía a él, se lo debía a su padre, se lo debía a su madre, y bueno, ese es el resultado, ¿no? La novela ahí creo que está muy bien plasmado, ¿no? Ese sentimiento está muy bien logrado. Que lo guarde Eliseo, decía, Eliseo Alberto, por los poemas, por los personajes, por las situaciones. Exacto. Exacto.